¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en el CECITE Cancún 2 y estamos con Alexis. ¿Cómo estás? Bien, Ori. Un gusto estar contigo en esta entrevista. Platícame, sales ya al CECITE y entras ya a la universidad. ¿Qué significa para ti? Pues, más que nada la universidad, entrar a la universidad significa un logro, ¿no? Más que nada, pues porque la cuestión en la vida siempre es superarse y dar lo mejor de ti y siempre aspirar a más, no quedarte estancado en un nivel. ¿Y cuál es tu proyecto de vida? Pues, mi proyecto de vida es estudiar en la universidad una ingeniería en sistemas para meterme a alguna empresa y trabajar ahí, llegar a ser un gerente o jefe de empresa. ¿Algún mensaje para nuestros amiguitos que nos están viendo? Pues, que se esfuercen, que no deserten, por favor, porque si desertan es quedarse sin estudios y si te quedas sin estudios, pues te quedas sin herramientas para poder sobresalir en la vida porque el conocimiento es poder. Gracias, gracias.